Bienvenidos a un nuevo tutorial de Oh My Geek. Soy Felipo Valle y hoy te enseñaré a usar la nueva herramienta que lanzó WhatsApp para crear stickers desde su interfaz web. Primero hay que destacar que esta nueva función fue anunciada por WhatsApp el 24 de noviembre y solo para la versión web, prometiendo que pronto llegará a la versión de escritorio con una actualización. Pero disponibilidad en la app de celulares no fue especificado al momento de hacer este video. Al menos los stickers que hagas en tu computador sí estarán disponibles en cualquier dispositivo, incluyendo tu móvil y para cualquier usuario. Dicho eso, ¡vamos a crear stickers! Primero debes tener activada una sesión de WhatsApp web. Con eso resuelto, ve a web.whatsapp.com y entra en cualquier conversación donde quieras crear y enviar tu nuevo sticker. Ahora haz clic en el ícono de clip que está en la parte inferior. Después haz clic en el ícono de sticker. Inmediatamente te hará escoger una imagen que tengas almacenada en el computador. Yo escogí la del perrito que parece huevo después de la peluquería. Al abrir la imagen, se iniciará el editor que implementó WhatsApp para crear tu sticker. En él podrás inicialmente mover, agrandar y girar la imagen, además de darle el recorte que quieras para abstraer el sujeto del fondo o darle un estilo propio a la imagen. También podrás agregar emojis u otros stickers que tengas almacenados para acompañar la imagen. Si quieres agregar un texto, lo puedes hacer, modificando el fondo, la tipografía y el color de la misma. Y si tu creatividad va más allá, tendrás la opción de dibujar, seleccionando color y tamaño del lápiz. Cuando termines, haz clic en el ícono de enviar y tu sticker será creado y enviado. En caso que te cueste recortar la imagen por tu cuenta o no eres muy hábil con el mouse, puedes usar webs online y gratuitas como remove.vg. Ahí cargas la imagen y la plataforma la recorta por ti, entregándote un archivo PNG transparente que puedes usar en el editor de WhatsApp. Y eso es todo. Recuerda que estos stickers también quedan disponibles en tu celular si quieres guardarlos como favoritos o enviarlos a quien quieras. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete a nuestro canal. También puedes leer noticias de tecnología, ciencia e innovación todos los días en omageek.net. Para Omageek, soy Felipe Valle. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.